Hugo, ¿estás con la pancita llena? Sí, aquí estamos, aquí estamos Nicolás y Carla, me están escuchando bien. Bueno, aquí estamos, aquí estamos. Habíamos dicho en el comienzo que esta es una región agrícola, ganadera. Es una región que tiene campos realmente muy importantes y se hace mucho trabajo con las vacas. Y aquí tenemos un ejemplar que han traído realmente maravilloso, delicioso, porque el INTA hace un trabajo muy importante en esta zona. Bienvenido, mis amigos, ¿cómo anda Santiago? ¿Handa bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, ¿qué significa este animalito? ¿Qué raza es? Sí, en realidad esto representa, digamos, una de las principales actividades que es acá la ganadería de cría. Este en general no es un ternero de cría representativo de la zona, ya que en esta zona se hace cría de Conaberdinango y Jérefor. Pero para mostrar lo que es un ternero, trajimos esto, que es un ternero blando argentino, que es la raza que se utiliza en los tambos de la zona. ¿Cuánto tiempo tiene este chiquitito? Es grandote, ¿no? Pero es chiquitito. Sí, es grandote, pero este tiene dos semanas de vida. ¿Dos semanas? Dos semanas de vida. Mirá que divino. Bueno, fundamentalmente aquí se trabaja mucho la ganadería, las vacas. Es fuerte, ¿no? Claro, acá estamos en una zona donde, para que tengas una idea, entramos en una gran cuenca que llega hasta el océano nuestro, allá en la costa argentina, de unas 10 millones de hectáreas, donde el 85% de esa superficie básicamente se destina a la actividad ganadera de cría, sobre pastizales naturales. Entonces, ahí básicamente son los rodeos de Aberdinango y Jérefor que van a estar trabajando y la actividad, como te decía, es cría, básicamente cría. ¿Y el tema de la reproducción? ¿Es una reproducción asistida, una reproducción natural? ¿Se induce? No, cuando uno trabaja en la gran cuenca del Salado, básicamente tenemos un productor que es tradicional, donde se sigue trabajando con toros a campo, se utiliza un 3% de toros y, bueno, se llega a producir un ternero. Cuando uno dice que es la cría, básicamente es la producción de terneros, que es un proceso que empieza inicialmente cuando se preñan las vacas, 9 meses de gestación, otros 7 meses de crianza y más o menos a los 13 meses, 14 meses, se desteta un ternero de 180 kilos. Esa básicamente es lo que es... Bueno, por lo que decís y lo que estoy pensando es un ternero por año, como mínimo. Ese es el objetivo de máxima, digamos, que es lo que buscamos desde el INTA, que los productores se vayan tecnificando para que puedan conseguir un ternero por vaca por año, lo cual es difícil, ya que en este momento nosotros en la cuenca tenemos aproximadamente un 73%, quiere decir que cada 100 vacas estamos sacando 73 terneros. Bueno, es un número alto. Es un número alto, pero bueno, lo que el INTA empieza a hacer básicamente es trabajar en ese sentido. Por un lado se trabaja en todo lo que es investigación para poder mejorar esos índices y siempre estoy utilizando modelos que tengan sustentabilidad, tanto en lo que es productivo, pero también en lo que es ambiental y social. O sea, producir más, pero que sea amigable con el ambiente, pero que le sirva también al productor. ¿Y qué otros trabajos más se relacionan con el criado, de todos estos animales, el INTA? Bueno, esa parte que te decía recién es todo lo que tiene que ver con la investigación, pero nosotros tenemos otra pata muy importante nuestra, que es cómo llegamos al productor, que tiene que ver con lo que es extensión. O sea, por un lado, cómo eso formamos conocimientos, pero después cómo hacemos que esos conocimientos lleguen al productor y a su vez también relevamos las demandas y necesidades de los productores. Bueno, imagino que en esta región hay un montón de productores. Mirá, en la cuenca más o menos son alrededor de 8.500 productores, de los cuales el 80% son pequeños y medianos productores. O sea, en todos los casos no superan las 500 vacas por productor. ¿Y estos campos los podemos encontrar aquí cerquita, en kilómetros? Mirá, si vos, este punto donde estamos parados, cuando vos entras a caminar ya para el norte, te metés a la cuenca del Salado. Tenés una... Si vos decís en qué altitud estamos acá, somos 120 metros sobre el nivel del mar, a 60 kilómetros, en Cacharí, estamos a 60 metros sobre el nivel del mar. O sea, es una gran cuenca del Salado. Y me decías por ahí que esto no es típico, el Orlando Argentino, pero hay tambos también aquí en esta región. Sí, tenemos, digamos, respecto a la ganadería es la bovina, pero a su vez hay otras actividades, el tambo es otra de ellas, tenés la parte ovina, tenemos bastante majadas en la zona que también trabajan y que casi siempre dan sustentabilidad a los sistemas de los pequeños productores. O sea, muchos productores conviven la ganadería bovina con la ganadería ovina. Se alimentan, básicamente, también generan porcina. Sí, Buenos Aires, Tamara, creo que está preguntando, te escucho, Tamara, te escuchamos. Quería preguntarle sobre los productores, ¿cuál es el espacio que necesitan para que una vaca pueda crecer, digamos, sanamente? Me imagino que tiene que haber un predio y una alimentación y que tengan un lugar para pastar, que debe tener algunos metros indicados, ¿no?, para poder hacerlo. Sí, si uno trabaja con sistemas pastoriles puros, donde es lo que la naturaleza te brinda y básicamente dependemos de lo que es el clima y las temperaturas, en esta zona, la cuenca del Salado, donde los suelos son no de todo muy buena calidad, la carga que se maneja es cada dos hectáreas vas a meter una vaca. Si vos pones esa cantidad de animales, en realidad no vas a tener problemas a lo largo de todo el año. Dos hectáreas, una vaca. Una vaca. Eso es un sistema tranquilo para que vos digas, bueno, duermo en paz, sé que no me va a faltar campo para las vacas, las vacas van a tener buen estado y se me van a poder preñar. Y solo se alimentan del pasto de esas dos hectáreas, no necesitan, digamos, comida extra. Con esa carga vos te despreocupás. A medida que vos vas aumentando la carga, como ha pasado en estos últimos años, donde se va intensificando la actividad, vos te vas a tener que apoyar en ciertos recursos forrajeros, como pueden ser los sordos diferidos, el grano de maíz. ¿Por qué? Porque vos, el campo natural, te produce una X cantidad de alimento. El resto lo vas a tener que suplementar con otras cosas. Bueno, gracias por haber venido, gracias por su tiempo, por traernos esta vaquita. Es un ternerito, ¿no? Sí, un ternerito divino. ¿Tiene nombre? Eh, no, no. Hay que pensar un nombre para el ternerito. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Bueno, gracias.